Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como lo mencioné antes de la pausa esta noche, pues estaremos platicando y agradezco por supuesto la presencia aquí en el estudio de la diputada federal Saray Núñez Cerón, a quien le doy la bienvenida. Saray, muchas gracias, bienvenida, muy, qué bueno y qué gusto tenerte por acá. Sí, Víctor, para mí es, la verdad, me llena de alegría, de mucho entusiasmo volver a verte y volver a estar en este foro en Expresa TV, el saludar a todas y a todos los celayenses que hoy sintonizan este gran canal con historia en Celaya y pues darle las gracias también a pues todos los que hacen esto posible, quien hoy está al frente, una gran mujer de pues celayense y que pues al final no es fácil tener un medio de comunicación y pues mucho respeto y mucho agradecimiento por abrirme las puertas. Al contrario, Saray, siempre eres bienvenida en este espacio de informativo, hay muchos temas que platicar, ya lo lo platicamos antes de entrar al aire, por dónde empezamos, hay muchos, hay muchos temas, estamos, el ambiente político a nivel federal se encuentra tenso, se encuentra tristemente golpeado hacia el respeto, hacia las instituciones, en el sentido, pues, de no darle lugar a las entes políticas, como es el presidente de la Cámara de Diputados, como es darle su lugar a la magistrada, a la a la primer ministra, a la primera cabeza de la Suprema Corte de Justicia. La presidenta. ¿Qué opinas sobre esta actitud que ha venido, pues, denostando y dividiendo aún más a nuestro país? Mira, es este tema que tú tocas, pues, lo vimos desde el principio de este gobierno, el cómo desde una conferencia, todas las mañanas, se ha tratado durante cuatro años y medio ya, casi cinco, de dividir a nuestro país, de dividir a las y a los mexicanos, y eso simplemente no lo podemos permitir. ¿Qué y qué parece ser esto? Una fórmula que se está llevando punto por punto para llegar a una dictadura, y hay que decirlo con todas sus letras, porque esto es lo que hemos vivido en los últimos casi cinco años de gobierno y de un congreso que hoy está dominado por una mayoría que, como bien lo sabe la gente hoy, pues, es el partido oficialista, es el presidente de la república quien le, que le dice a los poderes qué hacer, y que cuando los poderes se declaran autónomos, está, el el presidente, pues, no, no lo respeta. Quien piensa diferente hoy a la presidencia de la república es atacado, es hoy denostado, es hoy, pues, lo hacemos y lo hacen todos los días en contra de la oposición, y pues, creo que México no se merece esto, creo que México merece del presidente de la república a un hombre de estado, a un hombre que une a sus habitantes, y lo que tú comentas, bueno, hoy quiero decirte que tengo la gran dicha, el honor de ser parte de la mesa directiva del congreso de este país, hoy estoy como secretaria del grupo parlamentario de acción nacional, en la mesa directiva, acompañando al presidente del congreso, el diputado Santiago Krill, acompañamos justo estos temas, y que lo único que ha hecho él es mantener su posición, y finalmente lo que él juró como diputado, y todos juramos cuando tomamos posesión, hacer valer y respetar la constitución y las leyes de nuestro país, que parece ser que, insisto, quien hoy está en la presidencia de la república, y la mayoría que tiene en ambas cámaras, tanto en el Senado, como en diputados, pues no les gusta hacer, no les gusta respetar la ley, no les gusta respetar las instituciones que han costado, y hay que decirlo, sangre, sudor y lágrimas, a miles, si no es que millones o cientos de miles de mexicanas y mexicanos que han luchado por libertades, que han luchado por la propia democracia, es decir, este derecho de decidir quién nos gobierne, porque vivimos 70 años en este país, y los jóvenes hoy no se acuerdan, pero 70 años sin poder decidir quién queríamos que nos gobernara, y hoy nos quieren volver a quitar ese derecho, y entonces, ese es parte de los temas que hoy estamos viendo, sí, lo que hizo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hace un par de días, pues es lo que ha venido haciendo con las mujeres en los últimos cinco años. Esa falta de respeto hacia la figura femenina, esa caballerosidad. Recordemos la primer grande marcha de las mujeres en el país, y en donde se exigía ya la no violencia contra la mujer, ¿y qué se hizo? Se puso una pared, se hizo un muro, y se denostó al movimiento de las mujeres, que lo único que pedían era que el gobierno actuara en contra de la violencia. Hoy mueren 10 mujeres al día a causa de la violencia en contra de la mujer, y lo único que se incita hoy desde el gobierno federal, pues es ir en contra de las mujeres, cuando lo que deberíamos estar incentivando son los espacios. Hoy el tener una presidenta en la Suprema Corte de Justicia, hoy al tener pues la mitad de exactamente 250 diputadas en la Cámara de Diputados, somos de los pocos países en el mundo, que cumple con esta paridad. Correcto. Hoy, por ejemplo, vemos a una secretaria de gobierno aquí en el estado de Guanajuato, la primera en la historia de nuestro estado, y el saber que esto se puede lograr, más bien lo que deberíamos de hacer es incentivar la participación de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres de México, que sepan que pueden alcanzar los espacios que ellas quieran, si quieren, en la política, pero que también pueden alcanzar sus sueños, y que sobre todo no van a sufrir ningún tipo de violencia, porque al final lo que está haciendo el presidente es eso. Es generar violencia. Exacto. Y regresándome un poquito, Sarai, hablabas de esta destrucción de las instituciones, hay un tema que vale la pena estar informados y estar al pendiente, el llamado plan B del gobierno, porque no es ni siquiera de la oposición como tal, sino es una abiertamente dicho por el gobierno federal, hay un plan B para modificar el máximo órgano de democracia de nuestro país, que es el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Qué se está haciendo ustedes como oposición para evitar ese llamado plan B? Hay dos momentos muy importantes en la historia, en los últimos, digamos, acontecimientos de este país. El primero fue en las pasadas elecciones, en el dos mil veintiuno, cuando la ciudadanía decidió que este presidente no tuviera la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las y los mexicanos estaban conscientes de lo que hoy, a casi cinco años, ha hecho este gobierno, ha destruido instituciones, quitado fondos, ha golpeado la cultura, la seguridad, ha golpeado, o sea, yo le pregunto a las y a los guanajuatenses, no solo a los helayenses, ¿han visto una obra federal en el estado? No hemos visto absolutamente nada. Le quitaron el recurso a los municipios para el tema de seguridad, le quitaron el recurso a los refugios para las mujeres maltratadas, le quitaron el recurso a los deportistas, a las escuelas, a los hospitales, desaparecen el seguro popular, es decir, una destrucción real, cuando pensamos en lo que se ha logrado, siempre yo pregunto, ¿estamos mejor en salud? ¿Estamos mejor en economía? Todo lo contrario. ¿Estamos mejor en seguridad? Y eso son preguntas muy sencillas y que cuando alguien piensa, pues dice, no, no estamos mejor, esa es una realidad, es decir, no estamos engañando. Ya se le acabó el tiempo para echarle la culpa al pasado y al presente. Así es, Víctor, y esta primera acción fue el no darle la mayoría, pero después también vimos un gran movimiento, el 13 de noviembre, de las y los mexicanos que salieron y dijeron el INE no se toca. Y me preguntabas, oye, ¿qué pasa con este plan B? ¿Y cómo están queriendo realmente impedir que tengamos esta libertad que tanto costó de votar por quien nosotros queremos? Y de que los ciudadanos cuenten los votos. Y que todos los que han sido representantes de casilla, todos los que han participado en un proceso electoral, no me dejarán mentir. Al principio, pues, vas a regañadientes y cuando sabes qué letra tocó y que vas a ser funcionario de casilla, dices, híjole, un domingo. Pero yo te puedo asegurar que todos los que han participado en estos procesos electorales, al término, salen felices porque saben que hicieron algo por su país y esto es lo que nos quieren quitar. Nos quieren quitar y ya lo están haciendo, efectivamente, no pudieron modificar la Constitución en materia electoral porque la ciudadanía no lo permitió al no darles mayoría constitucional. ¿Y qué hacen? Pues, una vez más, ignorar la ley, ignorar la Constitución y dicen, ah, no me dejaste cambiar la Constitución, entonces no te preocupes, te avienta una ley inconstitucional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy, pues, vamos a pelear, por supuesto, ante las instancias correspondientes, ante la Suprema Corte de Justicia, ante, pues, haremos los actos de inconstitucionalidad, porque ninguna ley, por más que la haya aprobado una mayoría, puede estar por sobre la Constitución. Y eso es lo que estaremos peleando como oposición, pero también necesitamos el apoyo de las y los mexicanos, para que sigan alzando la voz, para que se sigan preguntando si estamos mejor con este gobierno, y sobre todo, para que defiendan lo que hoy tienen, que es esa libertad, esta libertad de poder, insisto, decidir si quiero votar por A, por B o por C. Y también, no solamente hablando de este tipo de libertades, de tener la libertad de poder salir a la calle, sin miedo. Hablabas hace un momento también sobre todos estos logros, lo pongo entre comillas, que tú lo acabas de mencionar, si tú le preguntas a los ciudadanos, oye, ¿estamos mejor? Y la respuesta es, pues, no. Tal es el caso de hace un par de horas que dio a conocer el Banco de México, el incremento de la tasa de referencia, que lo aumentó 50 puntos base, para que usted me entienda, pues, las cosas nos van a salir más caras. ¿Por qué? Porque ya pasó a ser el 11% de inflación, es el porcentaje, que a palabras más, palabras menos, usted estaría pagando casi el 7% cuando se había prometido que íbamos a tener una inflación del 2%, y ahorita estamos por arriba de la decena, pero estamos en 11%, y eso también es preocupante para los ciudadanos, sobre todo para la señora que se dedica a vender gorditas, señora de las gorditas, la masa le va a salir más cara, el aceite le va a salir, bueno, estamos platicando, ¿no? 96% más caro que hace dos años. Sí, mira, Víctor, quiero decir justamente también lo que ha pasado con este gobierno, en qué sí ha sido muy bueno, ha sido muy bueno en engañar a las personas, en mandar mensajes que hacen que las y los mexicanos tengan esperanza. ¿Qué dicen? Vamos a aumentar el sueldo, el salario mínimo, y entonces hacen sus grandes campañas y dicen, ya te aumentamos el salario, ya te lo aumentamos, pero luego te vas a ver la lista de la despensa y le preguntas a la señora, y al señor que va a hacer el súper también. Oye, el aceite, estábamos viendo, ha tenido en dos años un aumento del 93%, o sea, el aceite costaba casi 40 pesos hace dos años, hoy está en 76 pesos. Correcto. Las tortillas, o sea, no me pueden decir que no, las tortillas hace dos años costaban 15 pesos, hoy están en 20 pesos, 22 pesos. Hay estados de la república en donde hoy las tortillas está el kilo a 30 pesos, y eso se los digo, porque yo también voy al mercado, yo también me doy cuenta lo que antes te alcanzaba, y lo que era un carrito, y hoy ya lo metes en una de las canastitas que te dan, y eso no lo puede negar la ciudadanía, porque lo está viviendo todos los días, y cuando te dicen que el sueldo se aumentó, y para qué, si lo que deben de hacer es actuar realmente en la economía, incentivar a las industrias que quieren venir a nuestro país, a fomentar empleos, a hacer que los jóvenes tengan aspiraciones, que sean emprendedores, que hagan empresas, pero no, también quitaron eso, también quitaron todos los apoyos para los jóvenes que querían emprender y abrir un nuevo negocio y generar empleos, porque ellos no tienen esta visión de la economía, ellos qué es lo que prefieren, lo que prefieren es entregarle dinero a los que no estudian y no trabajan, lo que quieren es entregar dinero y decir, porque te doy este dinero, yo no me lo robo, pero yo le quiero preguntar también al adulto mayor que hoy recibe, recibe cerca de los 3 mil pesos cada dos meses, si esos 3 mil pesos le alcanzan cuando alguien en la familia tiene una enfermedad o cae una enfermedad desafortunadamente en la familia, o la propia despensa, pero imagínate que hoy tú traduces el apoyo que se le da al adulto mayor, que ojo por cierto, no lo inventó este gobierno, fue Vicente Fox, gobierno panista, que comenzó con el apoyo al adulto mayor de 60 y más, por cierto, era desde los 60 años, hoy en este gobierno subió a los 68, luego ya antes de las elecciones, quién sabe por qué, pero bajó a los 65, y luego ya otra vez creo que a los 68, pero bueno, este tipo de incentivos se iniciaron desde el gobierno del PAN, del primer gobierno en el 2000, ahora, qué, qué es lo que yo digo, le dan dinero ya a todo mundo, están muy contentos los adultos mayores, pero insisto, van hoy al seguro social, van hoy al Issste, y no hay medicina, no hay, y hoy, por ejemplo, que decidió hacer el estado de Guanajuato, dijo, no voy a entregar mi sistema de salud al Insabi, tres doritos después, ya al Insabi, siempre no, ya mejor ins bien estar, porque no funcionó, y las medicinas, ahí vienen las medicinas, y no han llegado, vendrán de rodillas, dirían por ahí, y el sector salud de Dinamarca, como que tampoco ha llegado, y entonces, hoy, pues, qué es lo que estamos exigiendo desde la Cámara de Diputados, y qué es lo que yo hago, como la voz de los playenses, es ir y pedir esto, es que recapaciten, es que sepan qué es lo que le duele a la gente y a las familias, hoy a las familias le duele la seguridad, hoy a las familias les duele su bolsillo, hoy a las familias les duele ver que no hay recursos para la escuela de sus niños, hoy a la familia les duele que llegan a un hospital y no hay medicamento, y que hoy, desafortunadamente, justamente porque Guanajuato decidió quedarse con el mejor sistema de salud del país, calificado por el gobierno federal, está saturado, porque es donde los atienden mejor, pero hoy, pues, ya, cuando falta apoyo de gobierno federal, pues, no puedes hacer más hospitales, han anunciado grandes inversiones, sé que el gobernador, Diego Sino, hoy se ha comprometido, por ejemplo, ampliar nuestro hospital general en Celaya, ya que, pues, parece que no nos escuchan en el gobierno federal, hemos insistido respecto a la nueva clínica del seguro social, porque ya es una burla lo que se contaba como derechohabientes hace 30 años contra lo que hoy tenemos, con el crecimiento que tuvo Celaya en términos empresariales, en términos de industria, la derechohabiencia se fue para arriba, y perdón, pero las clínicas que existen hoy son completamente insuficientes, e insisto, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice quien va y me busca a la casa de enlace, y que, pues, muy tristemente no podemos ayudar porque tienen esta derechohabiencia, y hacemos lo que podemos para poder apoyar con su medicamento, con sus traslados, con su atención médica, pero sí vemos esta situación que, pues, insisto, hoy tiene a las familias desesperadas, tiene a las familias con incertidumbre, y lo que queremos es, insisto, como celayense, hablar por las y los celayenses. Saray, y en este, en este dos mil veintitrés, sí, claro, en este dos mil veintitrés, digo, el tiempo nos está comiendo un poquito, pero no me gustaría dejar de preguntarte, Saray, es dos mil veintitrés, y estamos prácticamente a casi a la mitad del segundo mes de este año, ¿qué hay de Saray en la Cámara de Diputados? ¿Qué va a estar impulsando no solamente Saray, sino toda esta oposición, pues, para para ganar ese contrapeso de, pues, que no nos den tan feo como lo están dando hasta este momento, Saray? Mira, traigo, pues, una batería, le podría yo llamar de iniciativas, ya hablando específicamente del trabajo legislativo, he trabajado mucho con el tema justo de modificaciones al Código Penal Federal, estamos en vías ya de que se pueda aprobar por parte de la Cámara de Senadores, porque logramos unanimidad en diputados respecto al tema de extorsión, pero también estamos yendo más allá, que es un tema que creo que a la ciudadanía hoy le importa mucho y que poco se ha hecho al respecto, es el tema de salud mental, y salud mental no solamente para niñas y niños, es decir, comenzar a hablar de este tema desde temprana edad, sino cómo podemos atender la salud mental de las y los jóvenes hoy que tienen, pues, las redes sociales a todo lo que da y que puede afectarlos, con el tema, obviamente, de las adicciones, con el tema de la ansiedad que hoy sufren muchos adolescentes, niñas y niños, este tema, pues, siempre ha sido como una bandera que quiero impulsar y que para mí es muy importante hablar del tema, hacerlo visible, por supuesto, yo tengo y he traído la misma iniciativa durante cinco años, es que hagan deducibles las colegiaturas del nivel medio superior y superior, que hoy no son deducibles y que cómo ayudarían a la economía, tengo también... A la economía y al incentivar que puedan estudiar. Sí, claro, por supuesto, y otro tema también muy importante que tiene que ver con la economía es el bono alimentario, es decir, cómo el gobierno, si está dispuesto a otorgar programas sociales, puede asegurarse de que cada familia que después de la pandemia tuvo desempleo o que ha caído en desgracia por la muerte de algún familiar debido al COVID, que era el que proveía a esa familia, bueno, asegurar que tú como familia tengas un recurso suficiente para poder alimentarte y a su vez, este recurso incentivaría a la industria agroalimentaria para... y alimentaria para que, pues, haya un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, te puedo hablar, insisto, de tareas legislativas importantes, por supuesto que traemos como prioridad la defensa de los consejos, de la renovación del consejo del INE, que tiene que ver con la defensa de la democracia, y pues, sobre todo, yo estoy, lo más importante, abierta a que las y los celayenses, no, bueno, mi compañero que estimo tanto, ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, siempre dice, estamos a un clic de distancia, y yo lo que siempre le he pedido a la ciudadanía es que por favor se acerque, que por favor nos escriba a las redes sociales, nos proponga también cómo desde el trabajo legislativo podemos ayudar a que, pues, sea y hagamos y generemos un mejor país, eso es lo más importante, y pues no dejar el trabajo de lado, el que verdaderamente represente a las y a los ciudadanos, y sobre todo, señalar cuando el gobierno lo esté haciendo mal, porque también esa es una labor que tenemos, porque finalmente tenemos que ser un contrapeso, pero al mismo tiempo también tenemos que evidenciar cuando las cosas estén mal, porque la gente tiene que saber qué es lo que verdaderamente está pasando. Pues, Sarai, el tiempo nos come, siempre es un gusto poder estar platicando, tenemos y podemos seguir platicando de mucho más temas, lo cual, pues, es una invitación para que no sea la primera ni la última del año, sino, aquí siempre eres bienvenida, mi estimada Sarai. Muchas, muchas gracias. Para poder platicar, ahora que se esté, pues, ya dando esa defensa contra, para evitar ese llamado Plan B, aquí te esperamos para que nos platiques qué es lo que viene después de esa defensa. Por supuesto que sí, por supuesto. Todo lo que nos afecte a los guanajuatenses, lo estaremos muy al pendiente de que nos lo puedas platicar. Pues, muchas gracias y que sepan las y los celayenses que cuentan conmigo, que seré su voz en la Cámara de Diputados, y sobre todo, que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos siempre al pendiente de sus mensajes, quizá a veces nos tardamos un poquito, pero que la sigan es Facebook, Twitter, Instagram, Sarai Núñez Cerón, Instagram creo que es SaraiVip12, pero búsquenme por Sarai Núñez Cerón, y ahí estaremos siempre informando qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo, importante, teniendo contacto con todas y todos ustedes. Para mí a veces es complicado, porque en Celaya, pues, estoy pocos días, yo paso un tiempo importante en la Ciudad de México. Chambiando, como tiene que ser. Como tiene que ser, y pues, yo, de verdad, siempre que quieran acercarse, estoy yo aquí a la orden. A veces creen que es, y bueno, por la dinámica, que me voy a México, es difícil poder hablar con el diputado federal, al contrario, eso es a mí realmente lo que me llena y lo más importante. A través del click, a través de las redes sociales, ese contacto directo. Y es ese contacto lo que nosotros necesitamos, porque tenemos que saber qué es lo que le duele a la ciudadanía para poder irlo a decir en la tribuna. Así es. Oye, antes de despedirte, Sarai, por aquí me mandó un mensaje. Sí. Nuestro secretario de Lesdair, Paulo Bañuelos Rosales, y saluda mucho a mi amiga Sarai, una mujer trabajadora y honesta, y sobre todo, una excelente mujer. Es una diputada que trabaja por las familias guanaguatenses. Ahí está el mensaje. ¿Qué puedo decir a mi querido secretario, Paulo Bañuelos? Él fue diputado por Celaya, hizo un excelente trabajo en su distrito, coincidíamos un poco en la parte que le correspondía a él en Celaya, y no me queda duda que durante toda su labor como funcionario ha dejado una huella importante, lo quiere mucho Celaya, yo también lo estimo mucho, mis respetos y gracias también, mi querido secretario, por su mensaje. Ahí está el mensaje, pues, Sarai, te agradezco mucho el que me hayas acompañado esta noche, repito, siempre bienvenida, estaremos al pendiente, pues, de ese trabajo del legislativo que hay mucho, mucho por delante. Muchas gracias, Víctor, y de nuevo, muchas felicidades también a ustedes por todo lo que hacen por nuestra gran ciudad Celaya. Gracias, vamos, una pausa, vuelvo con más.